Buenas noches, buenas noches, estamos acá, casualmente frente a la Catedral de Barcelona, la Catedral Gótica de Barcelona de España. Un poco tarde, todo el mundo con frío, aquí como ven, todo el mundo abrigado, pero vamos a inventar una locurita aquí. Un poco tarde, todo el mundo abrigado, pero vamos a inventar una locurita aquí. Un poco tarde, todo el mundo abrigado, pero vamos a inventar una locura aquí. ¡Hey! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!